Y Gbao, tu página de compra y venta de skins patrocina este vídeo Esta es la Asimov, esta es la familia, yo que se cuantas familias hay en contra esto, hay tantísimas skins Así que lo que voy a hacer hoy es un contrato de cada una de las armas Asimov menos uno y entenderéis por qué Así que espero que os guste muchísimo el vídeo, ya sabéis, si queréis más vídeos de este estilo por favor dadle like, comentar y vamos a hacer contratos Let's go Y ya estamos dentro del juego chicos, así que vamos a empezar con los contratos Tengo que comentaros que hoy voy a hacer 3 de los 4 contratos de la familia Asimov ¿Por qué lo has hecho todo? Black sería lo suyo El problema es que de la P90 Asimov chicos y chicas no hay contrato que se pueda hacer que salga rentable Me explico, da igual que lo hagas en recién fabricado, en casi nuevo, en algo de gastado, bastante gastado o deplorable No te sale rentable, de hecho yo voy a hacer los contratos en el mejor estado posible de todas las armas que vais a ver Pero es que el de la P90 no salía a cuento y vosotros lo vais a ver cuando vayáis a hacerse o estás Intentéis hacer ese mismo contrato que no sale a cuento, así que cuando sea rentable lo haré, ¿vale? Pero ahora pues no quiero perder ni tiempo ni dinero evidentemente Así que vamos a hacer el contrato de la P250 casi nuevo A P90 Asimov algo de gastado y M4 a 4 algo de gastado, todas ellas statra, que sé que os gusta que es statra para que haya más emoción Y todas ellas las voy a hacer al máximo porcentaje posible, en el caso de la P250 es un 33% Y el de la M4 a 4 y el de la P90 Asimov un 50% Y de hecho ahí está Lau Cabaleón que nos vamos a echar la risa si sale Os quería comentar que tenéis que tener mucho cuidado al hacer este tipo de contratos Y vais a entender por qué Aquí juega mucho el float en la familia de las Asimov Vamos a empezar con el contrato más difícil que es el de la P250 y de hecho el más barato En este caso he puesto 10, statra, tech 9, re-entry, ¿vale? Es de la, pues evidentemente de la colección de la P250 Asimov Como veis son todas Factory New, las he comprado todas Factory New porque de Factory New y Minimalware No, miento, en este contrato he comprado todas Factory New porque el float de las 10 tiene que ser menor al 5% O sea la suma de todo el float tiene que ser menor al 5% Si no la P250 no te sale Minimalware, o sea, por huevos tenéis que poner las Tech 9, o sea, o alguna de estas moradas Factory New, ¿vale? Menor del 5% de float En este caso he puesto 56 euros y tenemos un 33% de posibilidades que nos toque la P250 Asimov Es el contrato más difícil, así que aquí no sé qué deciros Pero normalmente los contratos que me salen son estos Después lo de 50%, Valve se ríe de mí, Gabein se ríe de mí, dice venga tú Black A pastar, así que venga chicos y chicas, vamos a ello Vamos a hacer este contrato de la P250 Asimov En Minimalware es el mejor estado No existe en recién fabricado, al igual que no existe en recién fabricado ni Minimalware De la M4A4 y de la AVP Asimov Así que venga chicos y chicas, vamos a ello Y sale la P250 Asimov a un 33% Y una cosa que iba a revisar, me parece que tengo el sonido excesivamente alto Lo voy a bajar un poquito Así que chicos y chicas, sale este contrato El primero de ellos Como siempre digo, quien den like y comente en el sorteo de las armas que no me salgan, ¿vale? Porque seguramente no me salgan Vamos al siguiente contrato, que es el de la AVP Asimov Aquí entra nuestra querida amiga, eh... La Ufcamaleon En este caso chicos y chicas, tenemos un 50% que salga, ¿vale? Aquí he comprado Minimalware y Fiel Tested, ¿vale? El motivo es que todas ellas tienen que sumar un Float menor al 20%, ¿vale? Por lo tanto, a no ser que encuentres Fiel Tested tan muy buen Float Vas a tener que comprar alguna Minimalware para, eh... Pues eso, para hacer la media Si no te va a salir la AVP Asimov bastante desgastado En este caso he puesto 54€ Si tenemos un 50% de posibilidades que nos toque Así que vamos a ver si tenemos suerte chicos y chicas Hostias, estaría de puta madre una VPA Asimov y Fiel Tested, ¿no? Así que venga chicos y chicas, vamos a ello ¡Uf! Me ha salido... Es que aquí tengo un miedo Porque es que ya sabéis el arma que va a salir El arma que siempre está en vuestra cabeza El arma con el que os reís de mí todos los días Espero que lo salga Siempre sale Lo paso muy mal, os lo juro por Dios Os lo juro por Dios que lo paso muy mal Es que encima sois unos trolls Y en el vídeo, que bueno, si alguno no lo habéis visto no lo entenderéis Pero hice un vídeo de pegatinas que compaginaban bien con armas Y dije que quería hacer una arma mía propia Con pegatinas así combinadas para que todo el mundo se la pusiera, ¿no? Y... Bueno, la mayoría me dijeron que lo hiciera con la Ucamaleon No quiero hacerlo con la Ucamaleon O sea, es un arma que odio Que detesto con toda mi alma Contrato que no nos sale Así que tenéis el sorteo de la Ucamaleon Tanto que la queréis, aquí la tenéis A la gente que dé like y comente Ese está traco, o sea, no está tan mal Vamos al último contrato Contrato que nunca he hecho en el canal En este caso se trata de la M4A4 Asimov Que es lo que he hecho Poner 10 M4 O sea, 10 P250 Mendy, Star Trek Exactamente lo mismo, chicos y chicas El Float tiene que ser menor al 20% Por lo tanto he tenido que poner 4 Minimal Wear y 4 Field Tested Este contrato se nos va ya a más de 100€ En este caso 101€ Pero tenemos un 50% de posibilidades De que nos toque la M4A4 Así que vamos a ver si sale Vamos a ver, chicos y chicas Es posiblemente sea el contrato Que más ilusión me haga Porque he tenido bastantes AVP Pero M4A4 creo que solo he tenido una en todo lo que llevo en el Counter Strike Así que sería brutal que saliera la M4A4 Así que bueno, vamos a ello Y evidentemente sale No entiendo por qué me salen los difíciles Y después, bueno, después lo hago con la Dragon Lore Y me dice, venga tú Los contratos al 50% nunca me salen Nunca O sea, no entiendo el motivo Pero bueno Al menos nos echamos, bueno, os echáis una risa más que yo Así que chicos y chicas Aquí acaba el vídeo de hoy La familia Simo se limita a esta P250 Y estos son, pues los sorteos que voy a hacer en este vídeo Esta Trash of Camaleón Y la escopetilla Kraken de esas Taks Esta le gusta muchísimo, esta arma Y aquí tenéis la South of Kraken Así que chicos y chicas Mil gracias por ver el vídeo de hoy Si queréis que haga esto con más armas Por ejemplo, con la K Red Line O con cualquier familia, disculpad Tan solo decírmelo en los comentarios También por Twitter, por favor Si hacéis un contrato de este estilo No dudéis en enviarme una imagen Espero que tengáis más suerte que yo Y nos vemos mañana con un directo Por supuesto, abriendo Gama 2 Abriendo cajas en Dragon Moon Como siempre, épico Mil gracias por ver un vídeo más Y nos vemos en el siguiente Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima